En la semana pasada, el viernes, se realizó una reunión de áreas de protección civil aquí en el estado de Morelos y vea una de las observaciones que hicieron los representantes de la Comisión Estatal de Protección Civil, de la nacional. Dijeron que se están incrementando los accidentes por uso de pirotecnia. La Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos mantuvo esta mesa de trabajo con su homóloga del gobierno federal. Ahí se llevó a cabo la presentación del programa especial para la reducción de riesgo por el manejo de artificios pirotécnicos. Cindy Daniela Martínez, directora de Enlace y Programas de Políticas de Gestión Integral de Riesgos de la Coordinación Nacional de Protección Civil, llevó a cabo la presentación de este programa en donde declaró que en todo el país, a nivel nacional, se ha presentado un incremento de los accidentes derivados del manejo de estos artefactos. ¿Cuántos se han suscitado? ¿De qué tipo? No se dieron detalles. Solamente se concluyó que se han incrementado los accidentes por el uso de pirotecnia. Y en esta reunión, la funcionaria federal les dijo que esto pone a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Situación dijo que demanda acciones de coordinación y de prevención. Así es que, también se dijo que se busca que los estados y municipios colaboren en la actualización de programas de protección civil en materia de pirotecnia y también que participe la ciudadanía. Que haya una campaña de sensibilización y fomento en la cultura en temas de autoprotección. Que ya no se use tanta pirotecnia para evitar estos accidentes. Piénselo. Ya se vienen las fiestas de fin de año. Aquí en Morelos tenemos expendios autorizados de venta de pirotecnia. Están autorizados. La autoridad lo permite. Así es que, si usted va a celebrar o ha celebrado con anterioridad con estos artefactos, pues considérelo. Considérelo este año, ya que los accidentes han ido en incremento. Y, pues, ya sabe, con el uso de pólvora cualquier cosa puede suceder.